¿Qué es la propuesta de la del Grupo Parlamentario de Morena? Reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y deroga el párrafo cuarto del artículo cuatrocientos bis del Código Penal Federal. En medio siempre se maneja un combate al lavado de dinero, al combate de recursos de procedencia ilícita, que se han integrado al sistema financiero. Son pocas las denuncias que los propios bancos que integran el sistema financiero hacen pública respecto al recursos ilícitos que penetran en sus sistemas de administración de recursos económicos. Esto permite una actuación impune y una actuación de la delincuencia organizada con recursos que se convierten en un atractivo para no solo son no solamente para la delincuencia sino también para muchos ciudadanos que buscan una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Un halcón puede estar recibiendo una compensación entre diez mil y veinte mil pesos mensuales dependiendo la importancia de la zona en donde esté operando. Es un trabajo sin ningún riesgo pero sí le genera un ingreso a partir de recursos ilícitos de la delincuencia. La delincuencia ha penetrado el sistema financiero y es necesario transparentar al mismo sistema y descubrir aquellas operaciones ilícitas que permiten el lavado de dinero y el uso de estos recursos para actividades de la delincuencia organizada. Recordemos que en dos mil cuatro la Secretaría de Hacienda por disposición del Ejecutivo Federal crea la unidad de inteligencia financiera que es la responsable de detectar las operaciones inusuales en el sistema financiero y a través de querella iniciar las investigaciones correspondientes. Pues esta actividad que tiene esta unidad de inteligencia financiera se ha convertido en una obstrucción a las investigaciones de las procuradurías tanto general como la de los estados puesto que no pueden avanzar en las investigaciones donde hay recursos ilícitos porque se necesita la querella de la unidad de inteligencia financiera. Pese a ello las entidades han impulsado a través de un acuerdo la creación de unidades responsables del seguimiento financiero y de operaciones inusuales en sus estados mismo que también se ve obstruida por esta acotación que tiene la unidad de inteligencia financiera puesto que es la única que puede presentar querellas en el caso de recursos ilícitos. La propuesta que presentamos tiende a quitar esta atribución exclusiva prevista en la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sus artículos sesenta y tres, sesenta y cuatro, sesenta y cinco y del código penal federal el cuatrocientos bis. Nos centramos en el artículo sesenta y cinco. El actual artículo sesenta y cinco señala que se requiere de la denuncia previa de la secretaría para proceder penalmente en contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros, o de cualquier persona que realice actos en nombre de las instituciones financieras autorizadas por la secretaría que estén involucrados en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos sesenta y dos y sesenta y tres. Esto es, los servidores públicos señalados o las personas involucradas no pueden ser imputados o señalados en un proceso penal si no tienen la querella de la unidad técnica de fiscalización, la unidad inteligencia financiera de la secretaría de hacienda. Lo que proponemos es que la fiscalía general de la república proceda de oficio en contra de los empleados que incurran en este supuesto de las personas involucradas en el uso ilícito de recursos públicos. Con ello contribuimos a cambiar una estrategia de combate a la delincuencia organizada, no solamente una confrontación en cuanto a la capacidad de armamento y de operación logística, sino una operación basada en la inteligencia financiera que nos permita operar contra aquellas acciones y contra aquellas personas que participan en el lavado de dinero y en la aceleración del sistema financiero mexicano. Con ello empezamos a acotar el uso de recursos ilícitos blanqueados o lavados a través del sistema financiero y con ello contribuimos a disminuir su capacidad de combate, su capacidad de corrupción y de penetración en la sociedad civil. Este es el objeto de nuestra propuesta, esperamos que la siguiente legislatura la asuma como parte de una nueva estrategia de combate a la delincuencia. Es cuanto, señor presidente. Gracias.